Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, aquí estamos de nuevo en Watch Dogs Y bueno, como veis tengo que alcanzar allí los 94 metros, bueno, tengo que alcanzar aquí el punto A ver si puedo bajar, parece ser que es una zona, sí, es una zona conflictiva de estas que hay Vale, a ver cómo lo puedo hacer, si puedo... Si pudiera montar en este barco o algo Ah, perfecto, montar, sí Muy bien, a ver si nos podemos acercar a aquella zona, 70 metros Vale Vale, 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 bueno, voy a ir por este lado Mismamente, aunque... Sí, 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 sí Vale, ya lo pillo, aquí hay que entrar, no sé, de algún modo con sigilo O algo así, a ver cómo podemos hacerlo sin que... Sin llamar demasiado la atención, porque como veis es una zona que está en rojo A partir de este momento Y debe estar vigilada, me imagino Estás entrando en una zona restringida, ok Vale Aquí hay un guarda, un guardia Aquí viene un guardia, mierda, me ha visto Bueno, por lo menos no he hecho mucho ruido, tío Vale, nos estamos aproximando Poco a poco Bueno Bueno No me acuerdo de ninguno Es que podrías dejar de pasárselo también Elige un trabajo que ames Y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida Usa el analizador Z Acceso hackeado Vale, necesito cajas del CTO Vale A ver si me cubro aquí Por si acaso Vulnerabilidad Cubrirse Vale, aquí tenemos un... Una posible caja del CTO Vamos por aquí Ahí está Desbloquear Perfecto Una está desbloqueada No sé si hay más Perfecto Esto está abierto ya Vamos para adentro No sabemos de qué hablas No sabemos de qué hablas Lance Brenner ¿Qué tal la familia? ¿Qué haces? Te pregunto por la familia Porque parece que estás llevando una doble vida Y luego está la doble vida Cuentas ocultas con mucho dinero Oye Oye ¿Sabes que tu nombre está relacionado con un montón de casos? Seguro que la poli quiere hablar contigo Vale, espera ¿Quieres una parte del dinero? Te la puedo dar Me haces perder el tiempo Vale, vale Joder Lo de la cárcel Es Sancher Tucci Encabeza un convoy Llegas cárcel Y no vas a encontrarlo ¿Para qué lo quiero? Seguro que tiene familia ¿Para qué quieres a su familia? ¿A ti qué cojones te pasa? No sabría por dónde empezar Joder 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 Tio Fufufu Que mal, tío Que mal, que mal Vale Guau, chaval, que difícil, ¿no? Ostras Que difícil, tío No te olvides creer Espera, espera Vamos a jugar con el mando, a ver Si puedo hacer un poco mejor No sé, a ver si me puedo escapar, tío Por algún lado, tío Ajá Joder, bar, tío Qué complicado, ¿no? Guau Vamos a ver Vamos a ir por aquí Pues tendré que matar a todos, tío No sé cómo, pero Vale Vale, vale, vale Creo que ya lo tengo Bueno, no sé Quiero que ya lo tengo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos retiramos, vale, 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 bien Guau, chaval, pensé que no me lo daba pasado ni nada Guau, bueno, misión cumplida, ok Vale, punto de habilidad, vamos a abrirlo Y gastarlo, no sé Vale, pues esta misma, vale, muy bien Y ahora... Vale Tengo que ir en la otra dirección Lo que pasa es que creo que tengo que salir por aquí Vamos a ver, por si acaso Sé que aquí hay una puerta Caray, tiene una huella digital de Aopa Vale, esta mañana ha comunicado una reunión para hoy fuera de la Torre Willis Muy bien, te llamo cuando esté allí Quizá te necesite ¿Esto que es una misión? Vale Bueno, vamos a fundar el arma Aquí teníamos la lancha motora Y a ver si llegamos al punto amarillo O por lo menos nos acercamos por aquí Mira como se ve el agua, fijaros que bien Se ve estupendo Ahí vamos al agua Bueno, como no tengo coche ni nada Pues voy corriendo Voy a ir corriendo por aquí Sí, sí, a ver si cojo un coche o algo Por lo menos llegar al punto de destino Mira aquí la ciudad, qué chula es De noche Los edificios gigantes, todo Gente corriendo Qué guay, tío Qué bien está la ciudad Bueno, vamos a coger este coche Este blanco que parece un poquito mejor Tipo BMW o... bueno Un buen coche Uf, cómo anda esto, ¿no? Bueno, a ver si llegamos al punto Metedura de pata, vale, ok Ahí vamos Iniciar misión, muy bien Bueno, aquí lo vamos a dejar En el inicio De metedura de pata A ver si nos deja un poco Como escena Bueno, pues entonces lo dicho Lo vamos a dejar aquí El inicio